Hemos desarrollado hoy día la clase de drapeado en el maniquí. Esta clase me pareció muy interesante, muy instructiva porque nos enseñó además de hacer drapeados, hacerlas a la medida de una persona, diseños únicos. Consiste en crear con la tela diferentes cortes sin necesidad de patrones. En este caso escogimos dos colores súper fuertes para darle un contraste vivo y de armonía. Invito a todos los chicos que vean este video que sigan la carrera de diseño de modas. Es una carrera donde podemos demostrar toda nuestra creatividad, la mezcla de colores, las telas, aprendemos más. Y nos damos cuenta de que es algo que nos va a servir para toda la vida. La gente nunca deja de vestirse y aquí en el Tecnológico Sudamericano van a aprender eso, van a encontrar, a darse cuenta de los creativos que son y pues los invito a que sean parte del texto. ¡Gracias!